Buenos días, Jean Paul. Hola, hola, ¿qué tal? Te casas, Jean Paul. ¿Cómo estás? Te casas prontito. Sí, ya está, ya por fin. ¿Te casas o te casas? ¿Cómo es? No, sí, ya nos casamos, nos casamos ya prontito, ya no falta nada. Después de tanto buscarlo, mover mar, cielo y tierra para que se dé, porque no es fácil, no es tan sencillo, menos cuando... ¿Era necesario casarse? ¿Querías casarte? Sí, queríamos casarnos, de hecho es un paso que ambos tenemos claro, que si lo haces porque definitivamente has encontrado a la persona indicada y en mi caso estoy convencidísimo, cada día Romina no se cansa de mostrarme que es la mujer de mi vida, pues, ¿no? Han surgido muchas críticas en otros canales, Jean Paul. Sobre todo por lo de ejecutivo, tu ocupación que se mencionó en el edificio patrimonial. Lo que pasa es que yo, en el tiempo que entregamos los documentos, porque no es que yo los entregué la semana pasada, sino que esto ha tomado tiempo, ¿no? Por un tema de presupuestos y de varios factores que hicieron que se prolongue todo el proceso del matrimonio. En el momento que yo entrego mis documentos, que fue hace aproximadamente nueve meses, yo me encontraba en una red de mercadeo, SRI, que es una red que está realizando mis hermanas, mi familia, muchos conocidos míos. Y yo no me dedicaba ni a la tele, ni al canto, tampoco estaba trabajando o vendiendo en la calle. Entonces, cuando me preguntan cuál es mi profesión, yo digo, estoy como ejecutivo independiente, que es el título que te da la compañía en este caso. ¿Querías tú aclarar eso a, creo que a un conductor de otro tipo de espectáculos? En general, yo igual, yo entiendo a las personas que se puedan haber tomado esto como un poco de sarcasmo, como un poco de suspicacia, que haya causado gracia, porque obvio, Ian Paul es el ejecutivo. Claro, porque tú eres un participante de real. ¿De cuándo acá, pues, no? Ahora, pues, el zorro no está, pero cualquiera podría ser, tú, Vanessa, tú, Yenco, tú, Kurt, se meten en una red y ya tienen, se les denomina como ejecutivo independiente. Ahora, el zorro no está de acuerdo con muchas cosas tuyas, del matrimonio, de la pensión. Zorro, ¿qué quieres preguntarle a... No, el matrimonio, creo que... No, el matrimonio, sino lo del... El tema de la pensión es algo de que, bueno, nosotros viajamos, trabajamos juntos con Angie, y nos contó más o menos cuál era la situación que estaba pasando contigo, y era de que no estabas aportando. Es más, creo que yo no fui el único que lo escuchó, ¿no? Sí, sí, es verdad. Eso fue lo que nos dijo. Ella no te desea el mal, que te vaya súper bien, pero lo único que sí quiere es que te hagas responsable al 100% de sus hijos. ¿Qué es lo más lógico, pues, no? Porque durante este tiempo creo que ya se ha hecho cargo por completo de tus hijos también, ¿no? Creo que ya esa parte en realidad te toca, ¿no? Ahora, nos sorprendió bastante también leer de que le ibas a pasar una mensualidad de 500 soles. Eso no se parece en realidad, Yampol, con mucho respeto, porque hay gente que sí lo puede hacer, pero tú trabajas también, como tú dices, independientemente, también trabajas ahorita en combate, no ganas mal. ¿Para 500 soles para tus hijos? Yo pienso que ustedes como comentaristas, ¿no? Como líderes de opinión en este caso, deberían tener una pauta y estar un poco más al tanto de todo lo que se ha dicho. Porque si bien se ha dicho lo de los 250 soles, que fue un monto que en algún momento, sí, para mí era un esfuerzo darlo, que eran 500 soles, no 250, eran 500. ¿Pero eso sirve el 100? Por los 12. Gracias, Malú. Ahora, a raíz de lo de combate, ya no es ese monto. Y a Dios gracias, ya ha sido aclarado y no por mi boca. O sea, hay un dicho que está clarísimo y es que las mentiras tienen piernas cortas. Y desde el día que yo me senté acá en el set, después de mucho tiempo, y ustedes me preguntan a mí, Yampol, ¿ya te estás haciendo cargo de la manutención? Yo dije la verdad, dije sí, por supuesto, a medida de mis posibilidades. Oye, Yampol, pero déjame interrumpirte porque yo sí le pregunté eso también. Y hace poco, y ella me dijo que para allá. Pero no te puedo, y ahí era la penuquería. Lo que pasa es que ahí sería entrar un poco en, en cómo se dice, en redundancia, en... Pero por qué, no quiero caer en un juego de palabras. Pero por qué, escúchame. Yo tengo una información, a ti te van a descontar algo de lo que estés ganando en el canal. Y no son ni doscientos, ni quinientos, ni mil, es mucho más que eso. O sea, y ¿sabes qué? Yo te digo gracias a Dios, porque eso es para mis hijos, finalmente. Y qué bueno que ellos puedan gozar de todo lo que yo pueda darle. Y mientras más yo pueda ganar y más pueda aportarles, bienvenido sea. Sí, Yampol, pero no hay que mentir tampoco, porque tú anteriormente no la has pasado, antes de estar en combate, antes de solucionar supuestamente los problemas con ella. Pero si quieres que hablemos del pasado, Vanessa... No, te estoy diciendo, no, es que no atrás, sino el día que tú te sentaste, Saúl, cuando tú te sentaste acá con nosotros, nos dijiste que habías solucionado supuestamente el tema con ella. Y ella, hace poco, cuando viajamos con el zorro, hemos estado conversando excesivamente con ella y nos ha dicho que ni un sol le has pasado hasta el momento. Eso fue lo que nos dijo ahora, que recién estés en combate y qué sé yo, que ahora te van a descontar. Esa es otra cosa. Pero vistas que, Vanessa, yo te escucho y siento que ya estás haciendo ya mucho carga montón, ¿sabes? No, no, te estoy preguntando porque a mí no me gusta que me mienta. No digas que no, Genco. No digas que no, hermano, porque se siente. Ya te voy a decir una cosa. Se sienta acá en el set. Tampoco no la des víctima acá, Yampola. Mira, Yampola, escúchame. No digas eso, hermano. No, 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 no. Yampola, a ver, estamos haciendo preguntas totalmente abiertas. ¿Podemos ordenarnos? Yo te voy a... Yo quiero que tú me entiendas una cosa, ¿ya? Tú cuando te sentaste acá y nos dijiste que ya habías hablado con ella, que ya la habías depositado, lo que te estoy diciendo es de que ella me dijo a mí, en mi cara, después. Nunca me dio ni un sol. Yo he visto esa entrevista cuando él se sentó en tu set, Vanessa, y dijo que me había pasado, que ya había arreglado. Eso es mentira, no me ha dado ni un sol. Chicos, quiero saber si mentiste o no mentiste. Después del corte, después del corte lo responde Yampola. Voy a enseñar en el corte mis mensajes de teléfono en WhatsApp para demostrar que no mentí. Con eso le digo Yampola. No, una cosa es WhatsApp y otra cosa es el efectivo, pues, Yampola. ¡Gracias!